¡Vaya! ¿Y qué ha dicho el juez sobre el comportamiento de Holtz? Bueno, dejó que se fuera. ¿En serio? ¿Por qué? Verás, porque si uno se entera de que su mejor amigo está enamorado de su mujer, se merece un descanso. Tienes razón. Supongo que el suboficial Carlos estaba muy enamorado de Liz Holtz. Defender la civilización occidental pone muy cachón. Lo siento, lo siento. ¡Qué vergüenza! Pero ha sido culpa tuya. ¿Mía? Si tú has derramado el vino, ¿cómo va a ser culpa mía? Porque me has hecho reír. Porque eres muy divertido. Eso es lo que me gusta de ti. Me encanta. ¿Es cierto eso sobre la civilización occidental? No lo sé, comprobémoslo. Bat, ¿qué te pasa? Tenemos que irnos de aquí. ¿Por qué? ¡El satélite! ¡Vamos! Comandante Mackenzie, muchas gracias por venir. Sé que es tarde, pero no podía dormir. Conozco la sensación. Lo siento, lo... Lo siento mucho, no he debido llamarla tan tarde. No, no, no estaba siendo sarcástica. Yo tampoco podía dormir. Menos mal. Pero seguro que no la he despertado. No me gustaría. ¿Quiere tomar un café? ¿Cómo va a tomar un café si es plena noche? Aunque hay gente a la que el café le ayuda a dormir. No creo que me haya hecho venir para hablar del café, ¿verdad? Supongo que no. ¿Usted cree que condenarán a mi marido? Quiero decir, lo de la carta le ayudará, ¿verdad? No mucho. Sobre todo porque el suboficial Carlos estaba en el bar a la hora del asesinato. ¿Y si condenan a Freddy? ¿Podrían condenarle a muerte? ¿Es posible? Mi marido es un cerdo comandante, pero... Créame, no merece morir. Ni siquiera si mató a alguien. Señora Holtz, dígame, ¿qué pasó aquella noche? Yo lloraba tanto que no podía ver nada. Creí que incluso iba a vomitar. No quería hacerlo porque Freddy se enfada cuando ensucio el lavabo. ¿Dónde has estado? Así que su marido estaba en casa, señora Holtz. Sí. ¿Y usted mintió en su declaración anterior? Sí, él estaba en casa cuando llegué. ¿Por qué mintió? Porque quería haberle muerto. Te odio, Freddy. Te odio tanto que ni siquiera soporto mirarte. Pero no puedo hacerte esto. No puedo matarte. Él estaba en casa cuando llegué. Él estaba en casa cuando llegué.